Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Luta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación UNIR y a Café Francesca sigue trabajando día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan por Facebook y también les invitamos a que nos sigan en YouTube, se suscriban a nuestro canal y le den clic a la campanita para que reciban toda la información que producimos en este medio. Seguimos analizando lo que es la coyuntura política de nuestro país y hoy pues tenemos la grata visita en nuestros estudios de nuestro querido amigo Hugo Ortiz Puebla con quien hemos hecho algunos análisis justamente sobre lo que está sucediendo en el país. Ahora, hace pocos minutos nada más hablábamos con la asambleísta Vallejo sobre lo que puede suceder en estos momentos en la asamblea una vez que personalmente, digo yo, se configura todo como para que el señor presidente sea llamado a la asamblea y dé explicaciones porque estamos en una conmoción social. Ayer hubo otra balacera en la penitenciaría del litoral. Hoy no sabemos todavía si se suspende el paro o no. Estamos en medio de un paro. Hay manifestaciones en ciertos lugares. Hay el descontento de la gente por el decreto 238, por el congelamiento de combustibles y aparte de eso pues el señor presidente decide irse de viaje. O sea, yo creo que ahí estamos, está configurando él mismo un escenario como para que la asamblea pueda llamarle y pedirle justamente explicaciones aparte de las graves denuncias que siguen apareciendo por el caso Pandora Papers. ¿Qué esperaríamos, estimado Hugo, sobre lo que está sucediendo en el país, dados de estos escenarios que se están presentando? Bueno, antes que nada, buenos días con quienes nos escuchan. Darte las gracias por este espacio. Y a hoja de ruta, obviamente, a quien conforma a hoja de ruta. Y bueno, creo que la coyuntura actual es bastante compleja, ¿no? Hablamos de un gobierno dividido, un gobierno que está en constante pugna entre el ejecutivo y el legislativo, un gobierno que, y quiero que tengan esto en mente, que abandona el trono, que abandona el trono y que tiene o gobierna un país con una democracia que está en incógnita, ¿ya? Quiero que mantengan esa imagen porque cuando hablo de una democracia incógnita, hablo de una democracia que se convierte en una pseudo-aristocracia, en un gobierno de los aristócratas, de aquellos que no visten poncho, evidentemente, pero que sí estudiaron en buenas universidades, en buenos colegios, que tuvieron acceso a mecanismos o a medios que la demás gente no lo tuvo. Un claro ejemplo es de este consenso de Cousin, ¿cierto? Que vemos ahí que es un intento del gobierno para tener alguien con quien dialogar. Porque evidentemente no puede dialogar o abrir un diálogo con las facciones de izquierda o de la sociedad en general. Claro, ahí decíamos nosotros que conversan entre ellos para decidir entre ellos y beneficiarse ellos. Y lo curioso del consenso de Cousin es que ya pasó antes, ¿no? Y los mismos actores... Y en el mismo lugar. Exacto. Y si vemos el gobierno de Lazo en general, es la misma DP. Es la misma democracia popular, pero cambiado de nombre. Al fin de cuentas, tú tienes quién en el consenso de Cousin. Le tienes a Roque Sevilla, ex-DP, le tienes a Diego Gordoñez, bueno. Tienes a ciertos actores políticos que formaron parte de la democracia popular que posicionó a Mawad en el poder y que causó la crisis financiera del 99-2000. Entonces, claro, la pregunta que yo dejaría en el aire es qué actores económicos financieros estuvieron alrededor de la DP en el 99-2000 y qué actores económicos financieros están hoy en día alrededor del gobierno de Guillermo Lazo. Son los mismos actores políticos económicos. Es el mismo poder financiero que nos llevó a la quiebra en el 99 y que hoy en día nos está llevando a la quiebra. Entonces, claro, cuando yo hablo de un gobierno dividido, cuando hablo de una crisis de gobierno, estoy hablando de que el gobierno no tiene la capacidad, no tiene los operadores políticos para entablar un diálogo con las demás facciones de la sociedad, que es la gran mayoría de la sociedad. Tiene el nexo con estos grupos elitísticos de las élites, pero más allá de eso no. Más allá de eso ha perdido toda capacidad comunicacional y toda capacidad de operación política. No la tiene. Y es curioso, cuando vemos que Guillermo Lazo no se presenta en el legislativo, estamos viendo también un legislativo que está desarmándose. ¿Por qué digo esto? Hay una ley muy simple, mira, es que cuando el gobierno es fuerte, la oposición se divide. Y cuando el gobierno es débil, la oposición se une, se cohesiona, ¿no es cierto? Eso estaba pasando de cierta forma, de cierta forma. Cuando Lazo sale a decir en entrevista con Carlos Vera y dice, bueno, ¿saben qué? Hay un acuerdo entre PSC, entre Pachacútic y entre el correísmo o UNES. Ojo que el correísmo es una cosa y UNES es otra cosa, ¿ya? Lo que hace es más o menos desarmar estas alianzas coyunturales, porque no es que se sentaron a hablar y dijeron, vamos a hacer esto, no, son simplemente alianzas coyunturales. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas también la asamblea está en una dinámica de mantener o defender su legitimidad. A pesar de que Guillermo Lazo tiene más opciones de diálogo con la izquierda democrática, por cierto, Javier Herbas también estuvo en el consenso de Cusín, además de María Paula Romo, y todos los asesores de Moreno. Y otros son el Horstner. Y otros son el que Lazo es una continuidad del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, bueno, cuando hablamos de que la asamblea tiene una grave crisis de legitimidad que tiene que afrontarla, también se debe a esto, a que llegar a acuerdos políticos entre las bancadas o las facciones de la asamblea es complicado, es complicado. Y aquí, todo esto de aquí se juega desde la oposición, desde el terreno de la oposición. Y había que preguntarse qué tipo de oposición tenemos en el país. Y aquí la pregunta que yo lanzaría, sobre todo a la Revolución Ciudadana, es qué tipo de oposición quieren ser. Porque siento que aún no se deciden el tipo de oposición que quiere ser la Revolución Ciudadana. Está recién rearmándose, obviamente. Recién hicieron una convención, recién cambiaron a las cabezas, a los directivos, recién cambiaron inclusive el nombre del movimiento político. Están rearmándose, entiendo. Pero es por eso mismo que aún no se decide qué tipo de oposición quieren ser. ¿Y por qué te digo esto? Mira, la Conaye, que no está dentro de la práctica legislativa como tal, porque hay una división ahí tremenda entre Pachacuti y Conaye, la Conaye sabe que su oposición es la oposición de la calle, de las manifestaciones, protestas, que intenta abarcar a todo ese descontento popular presente. Tienes un tipo de oposición ahí. Tienes el PSC, que es una oposición un poco más soft, entre comillas, porque su oposición también tiene que ver con los nexos que tienen, con los capitales productivos. Y tienes la Revolución Ciudadana, que si bien es cierto, no pueden darse el lujo de hacer una oposición muy a la calle, porque la Revolución Ciudadana lo que pone son los presos políticos después. Pero tendría que decidirse ahí qué tipo de oposición quiere ser. Una oposición fuerte, una oposición marcada, porque recordemos que ser oposición también es hacer política y hacer política de la fuerte. Posicionarse, marcar un territorio. La Conaya lo está haciendo. Pachacútic no se sabe qué está haciendo Pachacútic, porque Pachacútic es una mezcolanza de intereses ahí medios raros, en los cuales no se sabe a qué bando juega. Son fácilmente vendibles, de hecho. Vemos que Pachacútic aprueba, y no solo con Lazo, no con Moreno, Pachacútic aprobó las leyes, exacto. Empezando por la ley humanitaria, ¿no? Y no solo Pachacútic, la izquierda democrática, que no tiene nada de izquierda. Bueno, tenía un solo voto, pero igual estaba ahí la señora Vilma Andrade, y ella votaba justamente a favor de las leyes, ¿no? Estaban ellos, estaba Pachacútic con sus cinco votos, pero igual también votaban a favor de todas estas leyes. Ahora, Hugo, pero a ver, el gobierno, tú dices un gobierno que está debilitado, sin embargo, puede agarrarse de alguna estrategia como la que está haciendo ahora. Por ejemplo, el imponer el diálogo de aquí al 10 de noviembre, mientras el país está convulsionado. O sea, ¿por qué no coger y sentarse en este momento a hablar con la dirigencia de la Conay, con la dirigencia de todas las otras bases sociales, y llegar a un consenso? O sea, primero hay que ir a rendir cuentas en Europa, en España, donde el rey de España... O sea, ¿para qué va? El país está convulsionado. Y eso, a mí, con los años que tengo, digo, debería ser causal de que la gente, o sea, salga, proteste y ya, pues, o sea, tomemos acción sobre este gobierno. No. Verás, yo creo que ahí hay que tomar ciertos factores del contexto institucional. Primero, estamos en un estado de excepción en el que las instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía y la Justicia, son serviles del gobierno actual de Guillermo Lazo. Y el segundo aporte es que los momentos son distintos. El momento en que sucede el paro de octubre de 2019, cuando le quieren votar a Lenín Moreno, primero estamos dando de un presidente que estaba a punto de salir de funciones. Un presidente desgastado. Un presidente que se estaba quedando sin recursos de poder. Y además de eso, estamos dando de un presidente que podía ser sujeto de críticas de la misma derecha que le apoyaba. A pesar de eso, yo lo que te digo aquí, en este momento, es que tal vez Lenín Moreno, en ese momento, era mucho más fuerte que Guillermo Lazo. Si bien es cierto, no tenía la popularidad de Guillermo Lazo, era mucho menor, y eso ya es bastante, sí tenía otros recursos de poder. Empezando por cámaras de comercio, empezando por la milicia, los militares, la policía, empezando por la legislatura. Tenía la asamblea a su favor. Pudo mover la presidencia a varias partes del país. No solo la presidencia, también la legislatura. Hoy en día, en este paro, es totalmente distinto. Estamos hablando de un paro en el que el gobierno se inaugura. Son seis meses. Son seis meses del gobierno de Guillermo Lazo. La situación de Quito cambió drásticamente. O sea, lo que hizo Guillermo Lazo fue atrinchararse en Quito. Hacer su base política en Quito. En el 2019, tenías un Quito que era más pro izquierda, más pro sectores sociales. Recordemos que Quito gana la alcaldía con nueve concejales. Y casi gana la alcaldía Luisa Maldonado. Así es. Hoy en día tenemos otro contexto en Quito. Por eso las manifestaciones son a los alrededores, por las afueras. Y no llega a cohesionar una fuerza unida en el centro político que es Quito. Entonces, prácticamente, Guillermo Lazo no es que sufre una pérdida grave en su estabilidad política. Sí en su legitimidad. Sí en los números de popularidad. Vemos que va cayendo y estrepitosamente. Pero no en su base política. Entonces, ahí tienes dos grandes diferencias por las cuales Guillermo Lazo se siente tan tranquilo y campante de abandonar la presidencia. Además, es una forma también de desarmar la manifestación. Y hasta cierto punto entiendo el por qué la Conaya y los sectores indígenas deciden más o menos parar las manifestaciones hasta volver a... O sea, después del feriado. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ellos están pensando prácticamente, pragmáticamente. Están diciendo, bueno, viene un feriado, a nadie le gusta que le quiten las vacaciones. Así es. Empezando desde ahí. Y también tienes la parte productiva, el turismo. Los primeros que van a saltar y decir, pararon el país, las vías. Y además de eso, no pudimos producir desde el turismo. Van a ser los hoteleros, quienes venden sus cositas en las playas, etc. Entonces, más bien yo te diría que es una decisión estratégica para volver a manifestarse. Para rearmarse. Para rearmarse después y con una estrategia totalmente diferente. Entonces, no creamos que el paro o las manifestaciones que está haciendo la Conaya están cayendo o decrecieron o fueron un fracaso. Todo lo contrario. Veámoslo desde la parte estratégica. Porque malestar popular no es algo que se sofoca solo por un feriado. Al contrario. Puede rearmarse. Y de lo que estamos viendo con este intento de privatizar los servicios eléctricos, con el intento que tiene o con lo sabía que tiene Guillermo Lazo de abandonar el país en estos momentos turbulentos, estamos viendo lo que es el principio. El trono está sin gobernante, sin soberano. Y la democracia está incógnita. Eso es lo que pasa en el país hoy en día. Sí, porque ahí también viene la duda, ¿no? O sea, el presidente de la república se va porque no deja encargando el poder al vicepresidente. O él va a seguir despachando desde afuera. Él lo que hace es dejar el poder, decir, me voy afuera. Desde afuera yo sigo siendo el líder, yo sigo siendo el soberano. Y vemos que, y esto es curiosísimo, ¿no? Porque quienes votaron por Lazo o los votantes promedios de Lazo se quejaban del autoritarismo de Rafael Correa o de la Revolución Ciudadana. Están haciendo exactamente lo mismo. Y están haciendo lo mismo y peor. El momento en que Guillermo Lazo dice, no quiero dar la explicación al legislativo, no quiero ir a rendir la versión de los Panama Papers, a la Asamblea Nacional está diciendo, el que manda soy yo y no me importan los demás poderes del Estado. El dictador soy yo. Entonces tienes ahí una carga enorme. Y la amenaza de muerte cruzada. Y sentarles a ciertos grupos en la noche a negociar de la Asamblea. O sea, claro. La amenaza de muerte cruzada va a estar latente hasta el final. Y habrá que ver si le combina o no. Sobre todo cuando estamos próximos a un cambio de una tercera parte de la Corte Constitucional, ¿no? Que ese también es el punto clave al que habría que referirnos. Porque recordemos que la actual Corte Constitucional fue armada, propuesta en 2019, por el Transitorio. Por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por Trujillo, que por cierto, también fue DP. ¿Te das cuenta? Entonces, es un armado, es una gran telaraña. Como decía Marco Aurelio, todo está conectado con todo. Y como todo está conectado con todo, vemos que las élites económicas, financieras en su mayoría, que se tomaron el poder, nos van a gobernar por la vía de la fuerza. ¿Ya? Mira, Weber decía algo importantísimo. Decía que el Estado detenta el monopolio de la violencia legítima. Lazo va a apuntar hacia ese lado. Y lo ha hecho. ¿Por qué le trajo a María Paula Romo? Es la gran incógnita. ¿Por qué viene María Paula Romo? ¿Por qué se reúne con los asesores de Moreno? Con el ex-establishment de Moreno, en el consenso de Cusín, y otros actores políticos de derecha, para poder más o menos dar esa imagen de diálogo con estos notables, entre comillas, y dar soluciones al país. Porque sabe que no puede hablar con la Asamblea, sabe que no puede hablar con los sectores populares, porque para él no es importante el diálogo ni el consenso. Para él es importante gobernar y dar carta abierta a las imposiciones del FMI, que lo hemos visto, de los grupos financieros que están alrededor de él y que estuvieron antes alrededor de Yamil Maguad y la DP. No es un tipo confiable realmente el presidente de la República como para sentarse a dialogar, porque hemos visto desde un principio, o sea, supuestamente se reunieron, hablaron con Rafael Correa, Nebot, para hacer este pacto de gobernabilidad, y resulta que él es el que lo rompe. Les llama a hablar a la Conay, primero les hace pasar por cuatro o cinco filtros y después posiciona la idea de que llegaron tarde. Y habla con un sector de Pachacútic, les dice que va a congelar en ese momento el precio de los combustibles, pero hace el aumento hacia cuatro meses más allá. O sea, totalmente, o sea, es un tipo totalmente desconfiable para sentarse a conversar. En este caso, él hace un llamado a la Conay nuevamente, específicamente al presidente, a Leonidas Giza, para sentarse el 10 de noviembre después de venir de su viaje a España y a la cumbre del cambio climático. Debería confiar el presidente de la Conay ya con todos estos antecedentes de que esto no sea una estrategia solamente para ganar tiempo, y luego, qué sé yo, les llama a conversar y lo toma preso. Mira, yo creo que Guillermo Lazo no es un personaje confiable con el cual tú puedes generar acuerdos o puedes, más fácil, tú no puedes acordar nada a largo plazo. Ya. Es imposible. Lo que sí te diría es que Leonidas Giza debería asistir al llamado de Guillermo Lazo. Y esto no, para desarmar el paro, no para dejar de lado o pactar algún tipo de acuerdo. Simplemente porque la Conay necesita legitimarse como el actor político que pueda ser el intermediario entre el gobierno y el sector indígena. Esto le va a ayudar a dejar de lado a Pachacútic. Porque entre Guillermo Lazo y Pachacútic, ninguno de los dos entes, personas o conglomerados, tienen la legitimidad o la confianza suficiente para poder llevar a cargo pactos que se cumplan a largo plazo. Entonces, la Conay necesita legitimarse. La Conay necesita ser el actor político con el cual el gobierno y los demás actores políticos, sean movimientos, legislativos, sean las demás instituciones del Estado, puedan conversar. Porque la Conaye es la que representa el sector indígena. Pachacútic representa intereses políticos, económicos, que están totalmente en discordia con el sentimiento popular que intenta llevar a cabo la Conay. Entonces, ahí, yo te diría, es conveniente que vaya. No por desarmar el paro, no porque se esté vendiendo, no, sino para legitimarse como el actor político que pueda ser el puente de diálogo entre todos los demás actores políticos. Porque yo, si me preguntas a mí, yo prefiero que hablen con con Isa a que hablen con Marlon Santi en Pachacútic. Porque Marlon Santi en Pachacútic o Pachacútic en general, en Asamblea Nacional, son más fáciles, perdón que lo diga de esta forma, pero son más fáciles de convencer que un león y nos dice han dado puestas de que son facilitos de convencer, ¿no? Que un león y nos dice que está banderando la lucha popular desde hace mucho tiempo atrás, que ha venido trabajando esa lucha popular. Entonces... Y aparte que tiene también un ataque, un ataque sistemático de la prensa, de la gran prensa de este país, porque, claro, lo posicionan como el, aquel terrorista, aquel, que quiere caotizar al país y todo lo demás, entonces, claro, él debería en este caso posicionarse como una persona que acepta el diálogo, pero claro, cuando se sienten, pues ahí sí hablar clarito. Y ojo que yo no soy, a ver, yo no soy pro... Proisa. Proisa ni nada por el estilo, pero estoy muy seguro que, dadas como están las cosas y como está la situación del país, sí va a llegar un punto en el que se pueda, al fin, después de toda esta gran hecatombe y catástrofe que nos ha traído Guillermo Lazo, cohesionar un gran acuerdo nacional entre las facciones de izquierda para poder hacer frente a estas políticas neoliberales que cada día nos van empobreciendo más. Y se ha visto, ¿no? O sea, al fin de cuentas vemos que las leyes que están aprobando quieren aprobar que la forma de gobierno es la forma de gobierno y leyes que se implementaron antes en época de Yamil Mawad, que por cierto, también fue DP y viene, ni bien gana Lazo, como un héroe con su librito de cómo dolarizamos al país, como si fuera una gran hazaña, ¿no? Entonces, yo te diría que es indispensable, es indispensable tender nexos, puentes de diálogo entre las facciones de izquierda, pero facciones de izquierda alineadas a una lucha social, alineadas a un tema de coyuntura social. ¿No crees que es conveniente o, mejor dicho, crees que puedan ponerse de acuerdo cuando son estas mismas izquierdas las que deslegitiman a ciertos sectores, empezando por el tema del correísmo? Entonces, no, ellos son los del correísmo, ellos son correístas, entonces a ellos no, con ellos no, nunca nos podemos juntar con ellos. Entonces, ¿crees tú que pueden sentarse a conversar dejando de lado el hecho de que en este país sí existía un Ecuador antes de Correa? Mira, yo creo que el correísmo hoy en día y lo ha demostrado, son una fuerza política-legislativa importante y han mostrado mucha coherencia al momento de actuar como bloque legislativo, un eso, al menos, lo ha hecho de esa forma. Entonces, yo hablo de alianzas coyunturales, hablo de alianzas por necesidad. Ninguna alianza política o la mayoría de alianzas políticas no se hacen fuera de la necesidad, es por la necesidad de una alianza que las alianzas se forman. No tienen que estar de acuerdo en todo, pero en el momento en que se forma una alianza coyuntural, en que los actores políticos hablan porque ven que un mal mayor está sobre ellos, que este mal mayor sería el gobierno de Lazo o de Creo, es posible armar un gran acuerdo nacional que apoye a un cambio en el país, un cambio real, un cambio que tenga en cuenta los sectores populares, que es lo que no se tiene en cuenta en la mayoría de veces que nos ha gobernado los sectores de la élite del país, ¿no? Entonces, yo creo que es posible, es posible y necesario, pero no se va a hacer por voluntad, sino por necesidad, la necesidad va a ser la que inspira la voluntad de unirse, la coyuntura política, lo que estamos viendo hoy en día, porque no se puede hacer país sin el correísmo, no se puede hacer país sin la Conalle, no se puede hacer país sin las facciones de izquierda, ¿ya? Incluyendo, a pesar de que no son tan izquierda, pero son aliados coyunturales del Partido Social Cristiano, porque representan a una élite económica productiva, nacional, no financiera. El asunto es que ahí es cuando vienen los desacuerdos, porque las bases dirán que con los socialcristianos ni a la esquina, pero ahorita son necesarios, es que se quiere llegar a algo, si se quiere arreglar el país, pues se tiene que, se tiene que tomar mano de las alianzas. Si estuviéramos en tiempos de no riesgo político, estaría bien, y entendería que las bases me digan, yo no me lio con un PCC porque no va de acuerdo a mi ideología, pero en este tiempo de grave conmoción política, de grave crisis política, que por cierto es causar para la destitución, es necesario, es un mal necesario si se quiere, porque el momento en que en asamblea nacional, PSC, UNES y, no sé, me imagino ahí cualquier independiente, vota a favor de cierta ley que beneficia a los sectores populares, estamos valiéndonos del voto del PSC. Entonces, son aliados coyunturales, no digo aliados de ideología, no digo aliados porque conformamos o tenemos un mismo pensamiento o concordamos en nuestro pensamiento o debate político, no, simplemente porque nos ayuda a recuperar un poquito el país que dejamos en manos de Guillermo Lazo. El enemigo en común de la oposición hoy en día es Guillermo Lazo. La oposición, y por eso empecé con esto, la oposición necesita repensarse y sobre todo el correísmo o la revolución ciudadana tiene que decidirse qué tipo de oposición quiere ser porque ese es el enclave político para poder ser significativo o existir en un escenario político que se mueve siempre. La política siempre es ergonística, se mueve entre oposición y oficialismo para existir en ese escenario político realmente porque siendo oposición sub-legislativa es cierto, se existe, pero hay que buscar los mecanismos para rearmar toda la estructura y poder ser un tipo de oposición un poquito más visible como lo fue cuando estuvo Lenín Moreno. Claro, ahora, el precio fue carísimo, pagó con presos políticos. Con presos políticos, exacto, con gente que está en México en este momento. Exactamente. Ahora, a mí lo que me preocupa es el tema de Cusín, hay declaraciones ahí que me que me dejan con la con la inquietud hablan mucho de que la dolarización no permite sincerar la economía, hablan mucho de que la dolarización está tapando lo que realmente pasa, entonces, ¿cuál es el el fin? Vamos a desdolarizar, porque sería, o sea, a ver, ellos mismos eran los que en campaña decían que sería irnos al barranco el desdolarizar, pero con todos los discursos que en este momento están, y empezando por el ministro de finanzas, que tiene inclusive un paper donde habla justamente de desdolarizar, entonces, a mí sí me preocupa que esto llegue a un momento en que la crisis financiera sea terrible en el país. Sí, evidentemente, a ver, no lo dice textualmente, en los diálogos de Cusín uno de los puntos dice, defenderemos la dolarización, pero, pero, y en ese pero está toda la explicación, exacto, y ese pero es el que preocupa, evidentemente, las graves conmociones sociales, económicas, a nivel de Latinoamérica, te digo, movidas por las delites y que te dicen no vamos a hacer esto, lo terminan haciendo después, y te doy un ejemplo facilito, mira, cuando Mauricio Macri ingresa al poder en Argentina, de hecho, escucharles a los dos, a Lazo y a Macri, es, tienen muchas similitudes entre sí, y escuchar a los libertarios que apoyaron a Lazo y a los libertarios que apoyaron a Macri tienen aún más sintonía, pero que tú cuando escuchas a un libertario que apoyó a Lazo te dicen no, como no me conviene lo que dijo, como está teniendo un malestar popular bastante grande, es que Lazo es un mal gobernante, pero cuando estaba en campaña la apoyaba, bueno, pero más allá de eso, cuando Mauricio Macri empieza a gobernar, él lo que hace es sacar sus fondos hacia afuera del país, en dólares, él lo que hace es generar una gran crisis económica que devalúa el peso a niveles estratosféricos, se hundera con el Fondo Monetario Internacional a 100 años y devalúa el peso, pero queda miedo, cuando estaba acabando su gobierno, Mauricio Macri, una vez devaló del peso ya a más no poder, extrae sus capitales junto con sus grupos económicos y se vuelve tres, cuatro, cinco veces más rico de lo que era anteriormente, ¿ya? El plan de la derecha, el plan a largo plazo de estos grupos económicos financieros que son en su mayoría la banca, se basa en eso, en ver su, por su propio beneficio, enriquecerse ellos mismos, yo te diría que esto de Cusín es casi lo mismo, es casi lo mismo, si a estos ñatos, como decía el Ramiro Aguilar, se les da por desdolarizar el país, los que serían inmensamente ricos serían ellos, porque ellos tienen sus dólares fuera del país, en offshores, en paraísos fiscales, donde nadie rastrea lo que pasa con esos dólares. Y es por eso que nadie le mete ficha al tema de Pandora Papers, pues. Y ahí se entiende por qué demonios el Partido Social Cristiano, que está lleno en su mayoría de empresarios del nivel productivo nacionales, les preocupa que Guillermo Lazo gobierne como gobierna, porque ellos necesitan producción interna, porque ellos necesitan que el dólar esté en el país, que sea productivo en el país, no fuera. Por eso la gran punta entre capital financiero y capital productivo. Por eso la gran punta entre Creo, capital financiero, y el PSC, capital productivo. Entonces, cuando hablamos, y lo voy a extrapolar a las alianzas coyunturales, estamos hablando de alianzas coyunturales que están apostando por el país. Ya, hay un famoso filósofo que se llama Bifo Berradi, él te da la diferencia entre nacionalistas y globalistas. Los globalistas serían el poder financiero que creen en la globalización y tanta vaina, en los países fiscales, offshore y tanta cosa, y los nacionalistas los que apuestan por el país. Aquí estaría capital productivo. La política se mueve en este, en este vaivén. Y en el país, hoy en día, nos gobiernan aquellos que están o ostentan este capital financiero globalista que le encanta tener el dinero en las offshore, que te dice, voy a apostar por el país o apuesten por el país mientras yo tengo mi dinero fuera del país y no pago impuestos o tengo testaferros. Entonces, en el país de las incoherencias tenemos un presidente o votamos un presidente que nos vendió humo y que después, mucho tiempo después, ni tanto tiempo después, seis meses después, nos damos cuenta que no, que no es cierto. La retórica de Guillermo Lazo, la retórica de los libertarios, la retórica de los que se creen de derecha, no es real, no funciona como debe funcionar. Porque vemos un país netamente empobrecido y te dicen, sí, es que ha crecido las cifras de empleo, pero las cifras de empleo de los sobreexplotados, de los explotados. Claro, bueno, el gobierno sacó una cifra de que ha creado 275 mil empleos plenos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé dónde están esos empleos plenos. En el IES no hay registrado nada, salvo que estén sin afilación. Ajá. Pero todo esto nos lleva a la pregunta inicial y es que la democracia está con una gran incógnita. Porque tienes a las instancias del poder, justicia, los poderes del Estado están secuestrados, menos del legislativo, al poder central, al ejecutivo. Entonces ahí tienes ya un soberano que es casi un dictador. Tienes una democracia que se basa en medios de comunicación que sentencian sin una corte, que sentencian, que acusan, que juzgan sin la justicia. Esto se llama populismo mediático. Tienes populistas mediáticos en todos lados. ¿Ya? Tienes un Estado en el que la militarización es la única forma de gobernar. Militares y policías altamente armados y entrenados. Con decretos que amparan. Inclusive estaba hablando ya del porte de armas para los ciudadanos, ¿no? Estamos en un Estado un poquito complicado. Y tienes sobre todo un Estado en el que las normas de juego democráticas no funcionan porque son presa o están a merced del poder central de Guillermo Lazo. Y por eso te hablaba de la corte constitucional. O sea, tendremos que ver en enero a quién posicionan en la corte constitucional. Cuando la asamblea mandó sus ternas para posicionar en la corte constitucional, quien se opuso fue Creo. Así es. Fue Creo y la, bueno, y unos más por ahí aliados. ¿Por qué se oponen? Porque quieren que vaya la la terna del Ejecutivo, o sea, del Lazo a la corte constitucional. Órgano que se va a encargar de decidir si sí o si no es constitucional tal o cual acción, incluyendo la privatización de las hidroeléctricas. Incluyendo justamente la interpretación del decreto 238. Por ejemplo. Porque se hablaba de privatización y dicen ¿y en qué parte está privatización? Ahí no dice eso. No, no dice, pero palabras más, palabras menos, es abrir la puerta justamente para la privatización. No, y ¿sabes qué? Es curioso los matices que hay, ¿no? Cuando yo escuchaba a la ministra del de gobierno, a la ministra Vela, que también es de P, ¿no? De P, claro. Y decía es que esto fue armado por un grupo guevarista. Te juro que me sentí súper vintage. O sea, dije, ¡guau! En los 90 tal vez. Pero hoy en día hablar de grupos guevaristas, estamos en pleno siglo XXI, ¿se entiende? Esas luchas, el plan Cóndor y tanta vaina que son parte de nuestra historia, es cierto, pero no podemos volver tan al pasado, tan hacia atrás. Entonces, es curioso, es curioso cómo la de P vuelve a ser revivida por el gobierno de Guillermo Lazo. Y no solo la de P, sino los actores económicos, financieros que están atrás de Guillermo Lazo estuvieron atrás del gobierno de Yamil Mawad, que también fue de P. Y por eso la preponderancia de estos actores, de Osvaldo Hurtado, de Diego Ordoñez, Roque Sevilla y todos ellos. Yo no digo que sean los causantes, ojo, digo que los matices son muy curiosos en este país. No es mucha coincidencia que el señor Roque Sevilla también esté atrás del tema de la remoción del alcalde Yunda. Estamos viendo hoy que el juicio, por ejemplo, el emblemático juicio de las pruebas chimbas, como les llamaron, se está cayendo porque no hay pruebas. Todas me supongo, lo dije, lo dije, pero quien hacía más campaña de que le saquen es el señor Sevilla. Mira, yo tengo ahí una teoría. Es solo una teoría. Así que no se alarmen quienes nos escuchan. Pero yo creo que a Guillermo Lazo le convenía mucho tener a Quito a su favor. Claro. Y tener a Quito a su favor era importantísimo porque lo que hizo Guillermo Lazo es atrincherarse en Quito. Porque, ojo, Guillermo Lazo gana en Sierra Centro. No gana en ninguna parte más. Sierra Centro. Y su mayor bastión político es Quito. Por eso él migra de Guayaquil a Quito. Migra a su banco, su capital político y económico. Está concentrado en Quito. Entonces era obvio. Él necesitaba Quito. Entonces, claro, cuando Roque Sevilla es curioso porque la ADP se convierte en un tipo de operador político del gobierno de Lazo. Cuando Roque Sevilla dice necesitamos remover a Jorge Yunda está diciendo necesitamos Quito para Guillermo Lazo. Esa es mi teoría. Puede que sea real o no. Lazo también tiene mucho que ver con la ADP. Fue parte del gobierno de Yamil Maguá. Exactamente. Salió a la palestra pública, a la palestra política en el gobierno de Yamil Maguá. Ahora va a preguntarse qué va a suceder porque la muerte cruzada sigue siendo un fin. Sigue estando en la mesa a pesar de que digamos que no, a pesar de que en entrevista con Carlos Vera él desarma esa posibilidad entre comillas desarma cuando ponen... pero él dice una cosa y hace otra. Él mismo dijo que iba a presentarse en todas las comisiones que quieran inclusive el pleno y después dice que no va. Claro, evidentemente. Entonces tú tienes ahí aún en la mesa la posibilidad de la muerte cruzada y habrá que ver cuándo se reactiva y cómo se reactiva. Yo creo que Guillermo Lazo está en jaque y tiene que mover su ficha. Tiene que moverse y tiene dos opciones. Una, o tiene nexos porque aún tiene capacidad negociadora con Pachacútic, con AID y con otras facciones de Ceuta Izquierda de la Asamblea Nacional y con otros actores políticos o gobierna tendiendo puentes nexos con la Asamblea o simplemente se aboca al lado desesperado autoritario en el que gobierna con la fuerza de la violencia. O sea, o puede convertirse en un ente negociador o va a lo que decía Weber monopolio de la violencia legítima. Tiene esas dos opciones. O la movida de ficha es justamente este viaje como para desde allá decirnos probablemente. Puede ser. Puede ser, pero yo no creo que las delites que están alrededor de Lazo quemen tan fácil a un presidente que les costó bastante posicionar. Guillermo Lazo viene haciendo política desde los noventas. Sí, pero está está muy cuestionado inclusive por la prensa internacional. O sea, que obviamente si acá la prensa no va a decir nada pero que una cadena como la Deutsche Welle de Alemania esté no en campaña sino dando las noticias de lo que está sucediendo. Y hoy han habido otras revelaciones justamente de Pandora Papers que vienen de la prensa internacional. Entonces, capaz que ya no es conveniente esta persona y podría ser el doctor Borrero. No, podría ser, mira, pero a ver, si nos ponemos, a ver, pongámonos conspiranóicos y veamos a futuro, ¿ya? Verás, yo creo que pueden pasar tres cosas. La primera es que al fin de cuentas se dé la muerte cruzada y desde la asamblea se disuelva al presidente, se llaman elecciones y tanta cosa y tú puedes ahí hacer tres cosas también. Oposiciones a Borrero que sería lo constitucional, pones un presidente interino, o anulas las elecciones y vas a un nuevo proceso democrático. Ya, y en esas tres la más conveniente para el establishment actual, para quienes, para las élites que gobiernan el país hoy en día, que es capital financiero, es ponerle a Borrero. Pero Borrero tiene un problema que es que no es un actor político que ha hecho carrera política, no ha hecho política. Borrero no viene de hacer trayectoria política como Guillermo Lazo, ¿ya? Porque para hacer política hay que empezar y trabajar y hacer política e ir trabajando la cosa, la materia. Como decía Marx, hay que trabajar la materia para poder conocer la materia, ¿no es cierto? Borrero no tiene esas capacidades. Y si Borrero sería presidente, sería un tipo palacio. Claro. Un presidente ahí... Coincidencias ahí, se llama Alfredo también. También, exacto. Sería un presidente títere por ahí, ¿ya? Ahora puede que no, puede que se anulen las elecciones. Recordemos que UNES tiene una mayoría legislativa que puede utilizarla para hacer acuerdos y lograr ese cometido que sea lo más democrático. Al fin de cuentas, eliminar un proceso electoral en el que se cometió fraude por las offshore o porque hubiera una inconsistencia sea lo más democrático. Pero en este país la democracia tiene un signo de interrogación. Acuérdate de eso. Sí, sí, sí. O puedes poner un presidente interino que la asamblea y las facciones se pongan de acuerdo para poner un presidente interino tipo Larcón que ya ha pasado en este país hasta tener un nuevo proceso de elecciones democráticas. Ese sería como si nos ponemos súper conspiranoicos y vemos a futuro. ¿Qué podría pasar en este país? Tú sabes que en política en este país se puede hacer el granizo como decían en la asamblea de los 90. Estimado Hugo, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Realmente es interesante tener esta visión de lo que está sucediendo en el país o lo que puede suceder. Realmente es preocupante y la ciudadanía debería estar atenta a lo que está pasando porque no es solamente de ponernos en la lucha no vayamos a Cotopaxi no vayamos a Imbabura porque allá están en paro. No, no, no. Aquí hay muchas más cosas que analizar y una de esas es que tenemos un presidente que mientras estamos en tremenda conmoción decide irse de viaje a no sé qué. Realmente yo no entiendo la urgencia de viajar. Dejó el trono con los huestes en guerra. Exacto. Así fue. Para los que juegan Stronghold eso no sabe costar el juego. Exactamente. O ajedrez también. Exactamente. Muchísimas gracias a Hugo Ortiz Puebla por haber estado con nosotros y nosotros regresamos más adelante. No se olviden tenemos la entrevista con el doctor Carlos Poveda con quien vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el Reino Unido en la posible decisión de la extradición de Julian Assange. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? ¿De las noticias sesgadas? ¿De los medios tradicionales? ¿De aquellos que mienten? Pues espera te presento a Hoja de Ruta somos una propuesta de comunicación diferente más comunitaria más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad contenido disruptivo Alianzas Internacionales Comunicación Comunitaria Investigación Profunda Y lo más importante tú serás parte de nuestra comunidad Somos Hoja de Ruta a Comunicación Desde los Andes Ecuatorianos en las mágicas colinas aledañas al río Intag provincia de Imbabura nace un café cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única Francesca te inspira Francesca te apasiona Francesca te enamora En cada sorbo descubre lo mejor de ti Las placas lujos todas las las todas las